Bueno, muy parecido al ejercicio anterior, lo primero que hacemos es el diagrama del cuerpo límite para cada masa. Bien, vuelvo a lo que veo en la ecuación de Newton. T igual a 2MA, masa por aceleración. Aquí, menos T más F, igual a masa por aceleración. Ahora, si nos piden buscar la tensión y no tenemos ni T ni A, porque F aparece en la respuesta, así que es dato, y nos dicen que tenemos esta relación de masas, ojo, el doble que esta. Así que voy a directamente dividir las ecuaciones. Se fue. ¿Y qué me queda? Fíjense que tengo F igual a, esto se simplifica, un medio, paso la T multiplicando y esta la paso sumando y llego a lo siguiente. F es tres medios T. Así que, el tres para abajo pasa para abajo. El dos para arriba, despejando la tensión, vemos que dos tercios F es la tensión. Entonces, en orden de la anterior, dos tercios acá está, dos tercios en la tensión.